Flor y Canto presenta Martes de la tercera semana de cuaresma Escuchemos el Evangelio según San Mateo En el capítulo 18, versos del 21 al 35 En aquel tiempo Pedro se acercó a Jesús y le preguntó Si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? Hasta siete veces Jesús le contestó No solo hasta siete, sino hasta setenta veces siete Entonces Jesús les dijo El reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores El primero que le presentaron le debía muchos millones Como no tenía con qué pagar El señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos Y todas sus posesiones para saldar la deuda El servidor arrojándose a sus pies le suplicaba diciendo Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda Pero apenas había salido aquel servidor se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba mientras le decía Págame lo que me debes El compañero se le arrodilló y le rogaba Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo Pero el otro no quiso escucharlo Sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación Y fueron a contar al rey lo sucedido Entonces el Señor lo llamó y le dijo Siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero Como yo tuve compasión de ti Y el Señor encolerizado lo entregó a los verdugos Para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes Si cada cual no perdona de corazón a su hermano Palabra del Señor Mis queridos hermanos La misericordia del Señor no tiene límites Y esto lo hemos experimentado nosotros Tú y yo, cuánto nos ha perdonado el Señor Y nosotros hemos vivido en gratitud perdonando al hermano Benedicto 16 sobre la cuaresma nos decía el Papa Emérito La cuaresma es un momento favorable para convertirnos al amor Un amor que sepa ser suya La actitud de compasión y misericordia del Señor Si tenemos que hacer nuestra esa actitud de compasión y misericordia del Señor Podemos decir que Jesús nos invita a ser los reyes de la misericordia Es decir, los servidores de la misericordia del perdón de corazón al hermano Podríamos sintetizar que el perdón de corazón quiere decir perdonar al estilo de Jesús al hermano Contemplemos, por decirlo así, esa millonaria deuda de errores, de pecados Todas las deficiencias en el amor que hemos tenido y que Dios nos ha perdonado Seamos, por lo tanto, agradecidos, no sólo de palabra Sino siendo hombres y mujeres de misericordia con el hermano Que nos debe pequeñeces o que nos hace pequeñeces Podemos decir que ni vale la pena que nos entretengamos en ellas Hay que perdonar de corazón al hermano Es necesario que nos eduquemos en una misericordia sin límites Donde lo más importante no es la deuda Sino lo más importante es el hermano El amarnos como Dios nos ama Y Jesús quiere que seamos los reyes de la misericordia Los reyes del perdón de corazón al hermano Paz y bien, bendiciones Hoy vuelvo de lejos, de lejos Hoy vuelvo a tu casa, Señor, a mi casa Y un abrazo me has dado, Padre del alma Floricanto Floricanto